Música Llegamos a la picantería de su preferencia Si, esta es la picantería de los pastos ¿Pero siempre viene aquí o no? Siempre, más que nada es un sitio muy visitado porque hay muy buena comida Entonces aprovechamos para invitar a la ciudadanía ¿Qué más? Aquí ya nos va a explicar la señora propietaria Pero es importante porque aquí tenemos de toda variedad de comida Señora, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado su vida? ¿Todo bien? Sí, señor ¿Cómo se llama usted? Gracias Mi nombre es Clara Tepuz Ya, y usted es la dura Sí, señor, yo soy la dura Entonces, ¿qué nomás ofrece aquí? Nosotros acá ofrecemos sancocho de gallina Bueno Carnita ahumada Bueno Como lo hacían nuestros abuelos ¿El cuy de tulcán es mejor que el de mocha o no? Pues es, es Es bueno, es bueno Pero debemos respetar, o sea, por decir Cada tradición Cada tradición, sí Entonces, pues nosotros así lo preparamos y gusta bastante Entonces, ¿cómo se llamaba? Hola, ¿cómo estás? Ay, qué lindo Se llamaba, diga Se llamaba Se llamaba A ver, entonces le vamos a insertar y como a Copolicano ¿Usted ha sido comensal de aquí? Sí, aquí siempre nos venimos a deleitar porque es comida típica muy rica ¿Y usted también cocina? No Entonces, dándote, caricino, caricino Otro punto menos Pero nada, no, nada Ni un plato, nada No, no, no Ni un huevito duro Cosas muy sencillas, sí Mamita, mamita hace todo Claro Mamita lleva todo Sí, sí Si no, mamita pega duro Sí, también Soy bonito al caldito Soy la joya de mamá Entonces, le echamos ahí Variadito, ve a madre Esperamos la comida Vamos a esperar la comida Eso, ahí está Me siento, me siento maeta, eso Esto es mi joya de filtro Uy, uno, la Lalito, cero, me ganó Dicen que el postre se come al otro lado de la frontera El postre nos vamos de cambio A donde nuestros buenos hermanos ipialeños Con quienes tenemos una mancomunidad Para nuestros proyectos son conjuntos Ah, lo viste, nos dejas de la frontera Les dejo un rumenchaca No, nos dejo un rumenchaca Porque ya me descoló Me iba a ir hasta Ipiales Pero me hiciste eso Ah, no, no, no Me tiré, me tiré No, me tiré Jale, jale, jale Dios le pague Invite a todos a comer comida rica ¿Picantería cómo? Picantería Los Pastos Nosotros estamos en la Expresa Oriental Tras el aeropuerto Esperamos que nos visiten Muchísimas gracias por estar aquí A usted, a usted Y yo tengo dos mil pesotes Para irme a gastar como loco en Colombia No, aquí está cerquita ya Pues a un cuarto de hora Ya está en Colombia ¿Con esto me como el postre? Sí, señor Muchas gracias, Madre Dios le pague Vele, vele, vele Y hemos estado en algunos fines Vimos al cementerio Casi nos acabamos el cuy Bueno, adiós Este es el punto cero De Colombia y de Ecuador Así es Estamos justo en el puente Rumichaca En la mitad del puente Donde inclusive Pues ya empieza Termina en un país Empieza en el otro Según los límites Para nosotros es el mismo pueblo Qué lindas palabras Oye, pero entonces Aquí básicamente es donde El norte se convierte en el sur Así es Así ve Estamos mitad, mitad Ahí está, ve ¿Bien? Sí, bien Eso nomás es de esas cosas Para que se den cuenta Que está en la cabeza nomás Cabe, está el sur de Colombia Y el norte Claro, por eso está ahí ve Se convierte a loca Muchísimas gracias, señor alcalde Muchas gracias Nuevamente, bienvenidos Le doy la invitación a todos Que vengan a tu casa Invitarles a la ciudad de Tulcán La puerta andina del Ecuador Aquí pues donde De pronto el clima es un poquito frío Pero el cariño de la gente Hace que eso pase como No algo importante Tenemos muchos sitios que mostrar Y no olvidemos de que aquí La ciudad de Tulcán Que es la centinela del norte del país Está siempre para recibirles Y estrecharnos en un abrazo Muchas gracias Muchas gracias, señor alcalde Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy amable ¿Usted se va para Tulcán? Yo me regreso a mi tierra Vamos a otro país Ya estuvimos de Perú Ahora estamos de Colombia Esto es Vele, vele, vele Internacional Permiso Vele, vele, vele ¿Ya se fue el alcalde? Sí, ahí está El tanque Un clásico Pero no fue un clásico Porque la otra vez Trajimos el tanque de allá De Perú Claro Ahora es un clásico Más que nada Venamos para tener Yo tengo dos mil pesos Les invito a comer a todos Es que ponte que el alcalde De Limpiales sea chido Y no nos invita a nada Toca también tener los recursos Tenemos el tanquecito más Mis dos mil pesos Dos mil pesitos Ve un tanque Y botadito Es el mejor negocio Buenas, ¿cómo está? Sí, cuéntenos ¿Dónde está? Sí ¿Por qué? ¿Qué tipo de problema? ¿Dónde está? Lo que pasa es que nos dijeron Que es un negociazo Nos dijeron que es un negociazo Que uno coge Tan Coge Mira, coge gas subsidiado acá Que cuesta menos Y va ya Le vende Y se hace el negocio Sí, tengo cuidado Es que no tenemos pesos Nosotros Queremos ir a No le conocemos tampoco A la alcalde allá ¿Cuánto está el tanquecito allá? Está como 30 mil pesos Por eso hay control de aduana Por eso hay control de aduana Control de la policía Y del ejército Para eso justamente No está prohibido Pero yo compré Es mío Pero hasta aquí Compra hasta aquí De ahí para allá No puede pasar De ahí para allá Ya no es nuestro ¿Qué nos puede pasar Si pasamos a la otra Va a ser incautados Y presos ¿Presos? Yo bueno No tenemos donde dormir De noche No Tengan cuidado Porque el programa va a salir Y va de repente No, pero ¿qué pasa? O sea, pero ¿Cuál es el...? ¿Cuánto es la pena? Es que hay prisión por eso ¿Pero por un tanquecito? No, claro Eso no puede Hay subsidio Pero solo para ecuador Es que me dijeron Que me pase por allá Pero está medio lejos ¿Pero dónde le meten preso? ¿En Colombia o en Ecuador? En Ecuador Porque está cometiendo el delito ¿Dónde le cojan? Si le cojan en Colombia Se le cruzan en Colombia ¿Y en Colombia por qué me van a coger? Más bien le meten O sea, que yo puedo quedarme hasta ahí Si paso eso Ya me meten preso usted Exacto, el límite de frontera Exactamente O sea, usted no me va a permitir pasar el tanque No, no puede pasar, amigo Por otro programa ¿Qué caracterización? ¿Le vendo el 30 mil pesos? ¿Por qué no? No, es que no le puedes ¿Cómo lo puedo vender? Es mío Estás exagrando el precio Aquí cuesta solamente Un dólar 50 Y a domicilio Dos dólares 50 Ya, entonces Estás a domicilio Dos cincuenta ¿Dónde está el domicilio? ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¿Por qué está el control nuestro ahí? Pero usted, a ver Si yo compro Si yo compro un tanque de gas en Colombia Y lo traigo ¿Es delito? Sí, señor ¿También? Porque también Porque tiene subsidio Y nadie va a comprar un tanque Con un valor alto Para Ecuador Nadie está pendejo Pero si compramos de gas Y traemos acá ¿No es delito? Es delito Pero no te va a convencer el precio ¿Por qué es delito? Porque estás contrabandeando Es que lo que pasa Es que cada país Tiene sus leyes Y permaneces allá En su tanque Allá en Colombia O sea, yo puedo ir allá Me compro una tele Y traigo Pero paga los impuestos Ah, no Pues ya pago allá, pues Pero por eso La ley te especifica Ciertos efectos personales La ropa Tus zapatos Tu cámara fotográfica Papel higiénico puedo Claro, esos son efectos personales Que los puedes pasar La tele al hombro Hasta 22 pulgadas Hasta 22 pulgadas Tienes que pagar impuestos La pregunta es ¿Todo auto que pasa? Le revisan Todo auto ¿Qué es el control de aduana? ¿Cuál es acá? Todo el vehículo que viene de acá Se le controla Que no lleve lo que es gas Gasolina Todo lo que es ¿Y qué está más barato acá? En Ecuador ¿Qué está? ¿Excepto el gas? Todo 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 de Ecuador barato Porque tiene suicidio ¿Y si yo traigo una compu? Si la portada Yo puedo Ya Si traes nueva Tenías que pagar O sea, me toca comprar Y prenderle Y por lo menos Redactar algo No, no, no Pero no vas a comprar Va a ser turista de un minuto Tienes que ser turista de horas Y de días Va a ser turista No va a ser eso Pero si ya está Yo ya soy turista Ya volvemos Ya Ya Tome, le doy con vueltas Tome, le dejamos No es delito No es delito Tome, ahí está Tome, ahí está el belebez Tome, vea Esto no es coima, verá No es coima No, no, pues es el dios le pague Es el dios le pague No, no, podemos recibir eso Si no, ¿con qué? Se va a cobrar ni un tanque de gas No sirve La prueba de esto Es que nos vamos a meter un montón de zumbres a Colombia Y no nos va a decir nada Hasta luego Ahí le dejamos L, ya hicimos el paso internacional Ya somos un programa Hola, ¿cómo estás? Es un programa internacional Hola, ¿cómo estás? Colombia bien parecido a Ecuador, verás Sí le veo diferencia Sí, ¿qué? ¿cómo qué? Sí, por ejemplo, las placas A ver, los electrones están en colombiano Ah, sí Ventas al por mayor y de tal Aquí también será de tal, es otro país Axel, ¿usted ha oído esa marca? No UF, móvil ¿Qué es eso? ¿Qué es de ahí? Ya extraño mi Ecuador ¿Qué es de qué ganas? Está en la patria de uno No, no